Vamos a ver cómo podemos trabajar con los cuadernos propios que ha creado el docente y las carpetas dentro de la aplicación de elaboración de cuadernos donde todavía nos encontramos. Como podemos ver, yo he elaborado cuatro cuadernos diferenciados, pero podría tener muchísimos más y lo suyo es, de alguna manera, poderlos organizar. Para ello, tenemos la opción de crear carpetas y organizar o clasificar esos cuadernos según la carpeta de nuestra elección. Las carpetas se crean desde aquí. Desde aquí se crean carpetas y desde aquí se eliminan carpetas. Ahora no tengo ninguna creada. Vamos a crear una carpeta, le ponemos nombre, por ejemplo, cuadernos de alumnos. Mientras yo tenga la flecha mirando hacia la derecha, esa carpeta aún no está abierta. La tengo que abrir para ver el contenido que hay dentro. Ahora mismo no tengo nada dentro. Estos cuadernos no están dentro. Para poder incluir cuadernos dentro de la carpeta, arrastro. Por ejemplo, Gloria es una alumna de la que he creado un cuaderno y la quiero en la carpeta de cuadernos de alumnos. Me sale el aviso de que la voy a incluir en esa carpeta. Ya la tengo incluida y también voy a incluir el cuaderno de Pablo. Arrastro. Aceptamos. Ya tengo incluido en los cuadernos de alumnos el de Gloria y el de Pablo. Desde aquí la cierro. Desde aquí la podemos abrir. Y estos cuadernos no están en ninguna carpeta ahora mismo. Si yo quiero eliminar la carpeta, mirad lo que pasa. Selecciono la carpeta y elimino. Me sale un aviso en el que solo es posible eliminar carpetas vacías. ¿Qué quiere decir esto? Que o bien tendría que eliminar primero los cuadernos que forman parte de esa carpeta o bien sacarlos fuera para poderla eliminar. Voy a crear una carpeta nueva para que se vea el proceso. Carpeta de secundaria, por ejemplo. En esta carpeta de secundaria, ahora mismo no tengo nada. Esa sí me va a permitir eliminarla. La selecciono. Desde aquí la pondría a renombrar y desde aquí la puedo eliminar. Y elimino. De esta manera nos organizamos mejor con estos cuadernos y carpetas para tener toda la información bien estructurada.